Mi nombre completo es Juan Moreno, soy comunicador social, trabajo mayoritariamente en televisión, pero mi gran pasión son los carros, todo el tema de automóviles, entonces tengo una página web que se llama automovilescolombia.com en compañía de un par de amigos y entre las cosas que hacemos en la página hacemos pruebas de vehículos, pues que es el trabajo que más nos gusta, entonces en este momento nos encontramos probando esta camioneta. Vamos en una camioneta Mercedes-Benz GLK 220 CDI, es muy interesante porque tiene un motor turbodiesel, entonces estamos probando a ver qué potencia tiene, cómo es su economía. Nosotros lo que miramos son las reacciones que tiene el carro, es decir, cómo se comporta el carro en carretera, si tiene buena potencia al arrancar, si tiene buena potencia al frenar, que es muy importante, y lo que muchísima, digamos que el 90% de la gente nos pregunta de un carro, sea el que sea, sea costoso, sea barato, es cuánto gasta, es la economía de combustible. Y también miramos varios parámetros con el carro detenido, es decir, cómo es la comodidad de cada asiento, del puesto del conductor, del puesto del pasajero, los puestos de atrás, cómo es el tema de seguridad sobre todo, en el tema de seguridad hacemos mucho énfasis, porque no solo nos quedamos con la información del catálogo, o de la pista técnica del carro, pues porque el papel puede con todo. Vos no compras un carro para saber cuánto hace, de cero a cien kilómetros por hora, pues en un semáforo a otro. Cierto, eso son cosas muy, digamos, muy esporádicas. La gente compra un carro es para usarlo cotidianamente, para llevar a los niños al colegio, para irse para la finca, para pasear por Colombia, para ir a la oficina. Entonces, lo que miramos al hacer una prueba es eso, cómo se comporta el carro en una situación cotidiana, en ir a la oficina, en llevar a la suegra y los niños, si sí cabe el mercado, si sí cabe todo lo que usted necesita llevar. Es una camioneta que promete muchas cosas, pues vamos a ver si las cumple. Es un carro al que le caben cinco personas, está homologado para cinco pasajeros. Y como es un carro de un segmento premium, tiene ciertas comodidades y ciertos lujos, como es la cojinería en cuero. Es un carro que tiene la caja automática, de siete velocidades. La caja se puede manejar desde unos controles en el timón, o directamente desde la caja, o en modo automático. Tiene tres modos de manejo. Tiene un computador a bordo que controla todo el tema de entretenimiento, es decir, el Bluetooth del teléfono, el radio. Tiene ocho parlantes a lo largo de la cabina. Tiene todos los sistemas de seguridad. Tiene seis airbags, o sea, seis bolsas de aire. Tiene los frenos antibloqueo. Vamos a mirar el motor. Aquí vemos el motor de esta camioneta. Es un motor turbodiesel de 2.2 litros, cuatro cilindros. Que como pueden ver en un motor moderno, no hay ningún cable a la vista. Es mucho más económico que un motor de gasolina y tiene mayor torque. Es decir, que entrega la potencia a más bajas revoluciones. Y es muy adecuado para viajes largos. Este carro puede tener una autonomía más o menos de unos 800 kilómetros con un tanque de gasolina. Pues yo tengo un Renault Logan, que es un carro que se acomoda perfectamente a las necesidades que tengo para llevar a mi familia, para llevar a mis hijos, a mi esposa. Es un carro económico, es un carro muy equipado. Tiene todos los sistemas de seguridad de un carro moderno y es un carro de mantenimiento barato. Entonces, pues yo quisiera tener un Ferrari, pero como no puedo, me compro este carro que me sirve más.